y qué tal gente de youtube les habla green y aquí les traigo un nuevo vídeo tutorial en el que estaré enseñando a cómo compartir vídeos e imágenes de facebook que no se pueden compartir y bueno gente últimamente hay mucha gente bueno eso es admirable que en pleno 2018 exista gente que no pueda compartir vídeos o imágenes de facebook pero bueno para eso está este vídeo tutorial aquí como pueden ver les voy a dar un ejemplo aquí este vídeo no tiene el botón de compartir y bueno muchos se hacen la pregunta de cómo se le hace para compartir un vídeo que no tiene el botón de compartir en facebook ya que por ejemplo aquí hay un vídeo ese es un vídeo de ejemplo no más para compartir un vídeo de facebook en su muro es muy simple ya que por ejemplo aquí si no tienen el botón de compartir ahí se está el me gusta y el comentar pero bueno para compartir un vídeo es tan simple como simplemente dar clic derecho sobre el vídeo aquí damos clic derecho y aquí damos clic en donde dice mostrar url de vídeo damos clic y seleccionamos el link o sea aquí automáticamente la parte de arriba del vídeo nos aparece un link damos clic derecho se seleccionamos el link damos clic derecho copiar y nos vamos a nuestro perfil de facebook o a donde quieran compartirlo aquí simplemente del muro de facebook damos clic y damos clic derecho y pegar luego si ustedes no quieren que se muestre el link simplemente lo seleccionan y lo eliminan y básicamente ya solamente le dan clic en compartir y automáticamente ya tendrán su vídeo que no se podía compartir ahora ya pueden compartir vídeos en su muro de facebook de otros grupos por ejemplo este es un grupo de anime supuestamente entonces como no se puede compartir tenemos que hacer esto para compartir cada vídeo de facebook y es exactamente lo mismo con las imágenes por ejemplo aquí hay una imagen esta imagen de aquí no se puede compartir no hay ningún botón ni nada por el estilo para poder compartir una imagen así que para las imágenes es exactamente lo mismo damos clic derecho copiar dirección de enlace luego nos vamos a nuestro perfil de facebook damos clic aquí lo pegamos eliminamos si ustedes quieren y luego damos clic en compartir y de igual forma automáticamente se compartirá la imagen o vídeo de facebook dependiendo lo que ustedes quieran compartir ya que si no tienen el botón de compartir pueden hacer esto para compartir vídeos de facebook que no pueden compartir ok otra forma de compartir vídeos de facebook es simplemente verlo hasta el final del vídeo y bueno aquí al terminar el vídeo les aparecerá por fin el botón de compartir simplemente dan clic ahí y automáticamente podrán compartirlo en su muro de facebook ok aunque en la mayoría de veces los vídeos se repiten o sea al terminar vuelve a repetir desde el comienzo así que ahí ya no ya no les aparecerá esto y así pueden compartir todo tipo de imágenes o vídeos random por así decirlo lo que ustedes quieran lo pueden compartir en su muro de facebook por cierto antes de terminar este vídeo quiero aclarar una cosa que si el dueño original o sea el creador original el que subió el contenido lo llega a eliminar pues automáticamente también se eliminará de aquí o sea por ejemplo el que subió esta imagen si la llega a eliminar o la eliminan por ejemplo si es de algún grupo automáticamente esta imagen también desaparecerá de su muro así que deben tomar en cuenta esto pues antes de compartir deben tomar en cuenta de que si la llegan a eliminar o sea si el creador original la llega a eliminar pues también se eliminará de ustedes y bueno gente es básicamente esto es algo muy simple y sencillo que les vengo a compartir aún así hay gente que no sabe cómo compartir vídeos o imágenes de facebook y pues la verdad es muy raro porque nada más solo se limitan a etiquetar y todo eso pero bueno espero que les haya servido este vídeo si es así dale like suscríbete a mi canal para ver más y mejores vídeos compártelo en tus redes sociales y nos veremos en un próximo vídeo tutorial adiós y hasta la próxima bye chau 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 ¡Suscríbete!